Música Amigos como están? Buenas noches, bienvenidos aquí a una emisión más aquí en su programa La Talacha Sport Hoy tenemos grandes invitados aquí con nosotros estará una escuela de fútbol Pero también Roberto ganaron mis rayos del Necaxa Estoy muy contento, 4 por 1 sencillamente fuimos a ganarle a Santos Laguna Me imagino que hablaron antes con la gente de Santos ¿Con qué armas? 4 goles a 1 Yo te dije que obviamente Roberto Godine, los rayos del Necaxa simplemente era esperar el inicio La adaptación ya se está haciendo bien dentro de los rayos del Necaxa Creo que hubo una sacudida fuerte ahí en el vestidor Yo sí te creo, yo quisiera creerte pero esa sacudida Ya pasaron los reyes, ya ahorita vienen puras realidades, ya se acabaron los cuentos de niños Yo te puedo asegurar que Necaxa entra a la liguilla, tiene más posibilidad de entrar a la liguilla Que las chivas que tiene años sin entrar hermano No, las chivas pues la verdad, con que, ahora fíjate, 1-1 ni siquiera pueden lograr 3 puntos en su cancha Y bueno, obviamente mis pumas los acuchillan, tu América no gana O sea, hay mucha información y creo que es importante que tus rayos hayan logrado ya sus 3 primeros puntos Platicaremos también de este revés de las águilas de la América Mucha incertidumbre también ahí en el nido Y pues bueno, muchos comentarios, algunos ya está pidiendo la cabeza de Santiago Solari Pero bueno, es el inicio del torneo Por ahí decían en los programas que bueno, anteriormente terminaba de líder Y pues venía en fracaso, ahora viene de menos a más Y que lo importante es ser campeón Hay que ver que es lo que viene para el nido Otro de los resultados, también el equipo de Monterrey Empata de último minuto con gol del Cachorro Montes Un buen gol, creo que en este caso volvió la cruzazuleada Ahí al estadio de Monterrey Volvieron los fantasmas, volvieron los fantasmas para el Cruz Azul Y creo que ahí sí tuvo mucho que ver el ímpetu con el que cerró el Monterrey La verdad, debió haber terminado el partido antes 7 minutos, 8 minutos extras ahí que adicionaron Pero bueno, una más para el Cruz Azul Exactamente, bueno, pues vámonos a un corte, regresamos Empezaremos ya con los invitados también para que estén pendientes aquí en su programa La Atalacha Sport ¡No se vayan! La Atalacha Sport ProGraphics nos dedicamos a básicamente a darle ese impulso a la imagen de las empresas Y también hacemos trabajos personales Impresión de playeras, tazas, tarjetas de presentación, lonas, campañas publicitarias Prácticamente todo lo que tenga que ver con publicidad y con impulsar la imagen de tu empresa Pueden encontrar en Facebook, Instagram, en TikTok también En Facebook e Instagram estamos como ProGraphics Tejalpa Y en TikTok pueden ver algo de nuestro trabajo también como George Zaragoza Nuestro teléfono es el 777-294-9142 Estamos en la colonia San Isidro En la calle Tepozteco número 10 Es muy cerca de lo que es IBAC Muy cerca de Tejalpa ¡Gracias! 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 La Talache Sport, recuerde que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche, aquí a través de nuestra página de Facebook, y también ya lo pueden checar Roberto Godínez en YouTube, para toda la gente también fanática, como tú Roberto Godínez. Ah, tú eres así, tienes cuántos miles de likes ahí en tus páginas. Puras deuda, hermano, puras de FAMSA, puras de COOPEL, puras de ya pague ahí, ¿no? Pero, pero ya fíjate que estamos contentos, ya está la gente ansiosa por estar con nosotros los niños del club deportivo Escorpiones FC, que es Fútbol Cuernavaca, bueno, ya están por ahí, están divirtiéndose mientras un ratito nos están aguantando. Tardamos un poco en entrar, mi hermano, pero ya estamos. Ahorita te voy a contar una anécdota del famoso Pichichi, que este, por ahí, ahorita vas a ver a mi entrenador. Ah, el Pichichi. El sonríos, el sonríos ahí ahorita. Tiene una buena historia, para que lo sepan ahí sus padres de familia, todos los, este, del club Escorpiones que estén pendientes, porque viene una buena anécdota. Por Roberto Godínez, directamente vámonos al primer partido que vamos, pues digo, una gran sorpresa, el equipo del Atlas le gana al equipo de las Águilas de la América en su presentación en el Estadio Azteca. Un equipo que, en realidad, en el equipo americanista, para mí no hizo un mal partido. Creo que si haces un análisis, a pesar de que el Atlas ha sido muy contundente, vemos cómo el América ha tratado de desenvolverse dentro del fútbol. No es el América que a lo mejor quiere la afición, porque obviamente le hubiera gustado empezar ganando, pero el portero del equipo atlista, hace unas atajadas, este, que de verdad son fundamentales para el equipo, y con mucha contundencia le gana dos por cero a un equipo americanista que la afición le está pegando duro a Santiago Baños, ya hasta Solari, y por ahí ya hasta con Azcárraga ya le están dando duro. Sí, y yo no sé, no sé si te escuché bien, pero dijiste gran sorpresa o grata sorpresa, el resultado de las dos, ¿no? Quedan las dos. Vamos, digo, a lo mejor dentro del fútbol, grata, gran sorpresa, personal, grata sorpresa. Pero no es sorpresa, porque es un equipo que es viene, es el campeón del torneo anterior, creo que las cosas las vienen haciendo muy bien, obviamente le falta todavía ese centro delantero que no ha podido debutar todavía en este torneo, pero el América por su parte únicamente tres refuerzos y de esos únicamente ha jugado uno, entonces creo que va a mejorar también el América porque tienen un buen equipo, pero me gusta el resultado, la verdad. Felicito a la gente del Atlas. Lo disfrutaste, ¿no? Felicito a la gente del Atlas que le metió por ahí sus dos goles y buenos goles, una gran carrera. Unos golazos, la verdad es que el segundo me encantó como recibe de espaldas, finta que va a salir a la derecha y el central por quererse anticipar, pierde un metro y ahí les meten el golazo. Tenía prácticamente bueno, recién acaba de entrar este joven y mete el gol, creo que también inició con el pie derecho y este aquí necesita obviamente, si eres aficionado a las Águilas de la América, ¿qué le falta a las Águilas? Muchos le están diciendo que los refuerzos, que no llegan, que no hubo inversión, sin embargo, creo que con el plantel que tiene, a lo mejor no tiene un plantel vasto como lo es Monterrey o como lo es los Tigres, pero sí tiene un buen plantel para poder competir, hay que recordar que el torneo anterior, bueno, le alcanzó para ser super líder del torneo y hoy, pues bueno, inicia con el pie izquierdo, después de un empate, un descanso con Mazatlán y ahora perder en casa, pero bueno, es el torneo muy joven, Roberto, estamos esperando también, digo, que pueda ahí ajustar un poquito las piezas, sabemos que Santiago Solari cambia mucho sus esquemas, no, no hay un once titular, sin embargo, pues a ver cómo le van a rechar. Le ha tocado dos rivales difíciles, porque Puebla tampoco lo podemos descartar, porque viene haciendo muy buen fútbol, la temporada pasada igual, fueron un equipo destacado y creo que se le está complicando ahorita al inicio, como lo mencionas, se fue a un central, se fue a Aguilera y no han tenido ese refuerzo ahí en la defensa central, que ya les venga a cubrir ese espacio. Exactamente, le quiero mandar un gran saludo a Oscar Nava, mi buen hermano, hermanito, te mando un gran saludo por ahí, te voy a visitar, ahí quedamos una plática pendiente. Para Mike también dice, siempre un saludo para ustedes, Track, un saludo para la Escuela Escorpiones, FC, muchas felicidades y éxito, también le mandan muchos saludos, Jorge González, saludos Padilla y Godínez, también te mandamos un gran saludo, hermano. Eusobio Pacheco, saludos mis amigos, Godo y Padilla, también le mandamos un gran saludo, Christopher Maldini, hermano, eh, Maldini, hola Berenice, le mandan saludos, dice Berenice, hola Semilla, vámonos ya aquí, ya está el chat, ya está el chat, besos y todo. Espera ese cariño, está bien, está bien, hermano. Bueno, otro de los partidos que también dentro de la fecha, pues fueron muy emocionantes, el equipo de de Monterrey empieza ganando 2 por 0 contra un equipo de Cruz Azul del peruano Reynoso, que, eh, pues bueno, en cancha ajena va y se para bien, se planta, hace un buen planteamiento en el primer tiempo, pero después Monterrey ajusta, eh, después de la expulsión. La mejor, el mejor movimiento táctico, sale, sale, juega libre. Ahí fue donde el equipo se soltó, hermano, yo creo que de la presión, no, digo, los cambios tienen mucho que ver y obviamente también, este, la parte de estar insistiendo, creo que en este caso Cruz Azul le hizo falta tener un poquito más la posición de la pelota, pero también Monterrey no lo dejaba, si viene ganando, perdiendo 2 por 0 y al final empata 2 por 2 en un partido que yo creo que le queda como sabor a a triunfo, ¿no? En este caso y a derrota Cruz Azul, pero que en este caso al al equipo de Monterrey, este, pues bueno, le da para tener una motivación el siguiente fin de semana, bueno, después de esta fecha FIFA poder enfrentar al siguiente equipo con una motivación diferente, Roberto. Fíjate que sí, Monterrey, a pesar de tener ese plantel tan vasto que posee, creo que se le complicó el Cruz Azul y creo que fue conformista hasta cierto punto Cruz Azul o no sé si fueron esos ajustes que mencionas, pero creo que Cruz Azul debió haber cerrado atacando en lugar de cerrar su partido en su propia portería, creo que ahí fue donde tuvieron que pagar esas consecuencias y bueno, por Monterrey un buen gol, la verdad ahí también el central se confía, piensa que el grande Chiquilín. Lo aventó allá en la fila 3, hermano. El Chiquilín no va a entrar con todo. Lo agarró este Montes, cachorro Montes, hermano, 1'95", lo metió con todo y pelota Alcata Domínguez, digo, son de esas jugadas que como central brinca si estás esperando el contacto, pero te llega un tren de esos, lo aventó por allá, digo, ahí lastimosamente, bueno, Cruz Azul, en este caso, un gran gol de Funes Mori, ¿no? En donde con muy poco espacio le mete un gran golpeo de izquierda, sin nada que hacer para Corona, pero lo que sí es un hecho es que Cruz Azul le queda un sabor amargo, se viene con eso, pero bueno, suma de visitante que es importante, yo creo que la afición está pensando también ya que los refuerzos empiecen a dar frutos, porque bueno, Cruz Azul, este torneo ya se lo perdonó el pasado la afición a Cruz Azul, de que bueno, venía el campeonato, había algunos ajustes, venía la pendiente de rendimiento, sin embargo, este torneo está obligado a poder calificar y está obligado para buscar el campeonato, ¿eh? Pues, pues, qué bien por Cruz Azul, porque sí tiene plantel para poder lograr ese campeonato y bueno, de Monterrey ni qué negar, ¿no? La verdad están haciendo muy buenas cosas, Aguirre no sé qué está pasando, necesita ya la gente, pues se va a empezar a desesperar también, porque ya van dos, tres torneos que con un plantel que tiene y con los refuerzos que pide, no ha logrado ya consolidar ese equipo y bueno, mucho menos llegar a la final, ¿no? Tenemos aquí saluditos, Jimena Ortiz dice Oliver y aquí se están saludando, dice mucho gusto saludarlas a Jimena, ya quiero mi saludo, ahí te mandamos un gran saludo para Axel Nava, Jimena Ortiz también, así como también para toda la gente aquí que nos está siguiendo en vivo, Roberto Godínez, pues bueno, arriba la América, aquí arriba, Maldini, ya empezamos mal, acaba de perder hermano y sigue, sigue tirando golpes, ¿eh? Está en la lona y sigue tirando golpes. Le quiero mandar un gran saludo antes de seguir a toda la gente de Nenecuilco, a ese equipo magnífico, a toda la banda de allá, a la gente de Taxco también, a todos los de Adobe, a Rafa Espinosa, te mandamos un gran saludo, al Gold Time también le mandamos un gran saludo, ¿no? A toda la gente, a mi buen hermano Oscar Nava y a toda la gente que se ha estado conectando y que está con nosotros. Ahí la gente también de Tigres de Chivac, también ahí el famoso band, un abrazo también, están haciendo bien las cosas ahí en su torneo de veteranos y los de Nenecuilco que mencionabas, ¿cómo estará el doctor? No, hermano, a ver, ¿cómo sigue el doctor? Tú dices, doctor, me platicaron que en un quiebre la dejaron sin cintura y clavó el pico ahí como había. Salía jugando como bequenvago, levantaba la vista, cambios de juego y los primeros 15 minutos después ya desapareció. Aquí hay un saludo para allá, para Nenecuilco, dice Carlos Muñiz, saludos al sheriff, el ma, Israel Mohamed. Ay, el sheriff, ¿se refieren aquí en Arango, no? Saludos a mi sobrina Aranza de Diego Soto, Christopher Maldines dicen, este, saquen, somos escorpiones y se mandenme un beso, dice Christopher Maldines. ¡Hora! ¿Qué pasó? No vino el Dani. Nutencia, colector, manda corazones, Elizabeth Navarro, dice, saludos para los escorpiones, ahí juega mi nieto Julián, ahorita los vamos a tener ya, ya están preparándose, ya están en el brincolín calentando, hermano. Están calentando, pensaban que iba a ser final y están ya preparándose. Ya están preparándose ahí, hermano, pues bueno, el último de los partidos y que no es nada grato para ti, hermano, pierden los Pumas 2 por 1 contra un equipo de los Tigres dirigido por el Piojo Herrera, que bueno, ver al Piojo Herrera ahí en la banca y ganarle a los Pumas es como remontarse a aquellas etapas de la América que yo creo que la afición de los Pumas no les grato 2 por 1 a pesar de ir ganando 1 por 0 con los Pumas, no pudieron mantener el marcador. Harán unas jugadas dudosas, ¿no? Para el equipo de los Pumas. Dudosas y obviamente hasta cierto punto puede haber sido marcado como penal o como no penal, pero bueno, ya ahí se lo dejamos a la conciencia de ese árbitro y a toda la comisión del arbitraje. Los Pumas a pesar de la derrota se encuentran en una buena posición, siguen en tercer lugar ahí de la tabla y creo que les viene bien porque también no los quiero agrandados, quiero que empiecen a venir de abajo y creo que están haciendo muy bien las cosas estos tres brasileños que vienen realmente de una cuarta división de Brasil, no creas que vienen de la primera división de Brasil, pero creo que ya se están consolidando aquí como como los refuerzos que vienen representando a Brasil. Pues yo creo que a veces son los extranjeros, esos extranjeros que vienen con hambre de trascender, muchas veces dan mejores resultados, posiblemente algunos no tengan el cartel, ni siquiera la experiencia de algunos otros que vienen, sin embargo, pues traen esas ganas de poder luchar, y en un equipo como lo es Pumas necesitan ese tipo de jugadores que les pueda inyectar y que les pueda ayudar a todos los jóvenes, sabemos que ahorita pues prácticamente no hubo mucha contratación con el equipo universitario, sin embargo hay un gran plantel y una gran dirección técnica de Lilini que creo que está haciendo un gran trabajo con todo, con lo poco o lo mucho que le han dado, creo que ha estado trabajando bien. Estos brasileños me recuerdan un poco a José Damaceno Tiba, que también llegó. Ah, yo pensé que a mi toque de bola, hermano, de tres dedos. No, tú cuando. En el barrio me decían el tres dedos. Bueno, te decían, pero, no, y te dicen el tres monedas. Ese también me la sé. Hola. Ah, José Damaceno, le mandamos un gran saludo a la leyenda allá que radican en la piedad, hasta allá le mandamos un gran saludo a José Damaceno Tiba, un buen extranjero que también llegó con esa hambre y que bueno, uno de los mejores contrataciones que ha habido aquí en el fútbol mexicano. Y bueno, la tabla general, hermano, otro de los resultados, perdón, este, San Luis le pierde, este, uno por cero con el equipo de Juárez, el Tuca Ferretti ya ganó de visitante, por ahí con. Ya lleva seis puntos. Seis puntitos, se metió ya entre los primeros ocho, las chivas empatan con un gol, este, de tiro libre, en este caso de Vega. Alexis Vega. Ha estado jugando bien Alexis Vega, ha estado demostrando, pero bueno, las chivas no levantan en casa, debían de haber ganado. Otro de los, otro de los resultados, los rayos del Necaxa, hermano, mira. Cuatro por uno al Santos Laguna, tranquilo, hermano, caminando allá. Ay, caminando y visita. No, hermano, muy contundentes, yo creo que todos los aficionados de Necaxa veíamos un partido complicado y más porque sabemos cómo, cómo es un equipo de Santos Laguna allá en la comarca lagunera, pero bueno, le salieron las cosas, grandes goles, goles certeros, sobre todo de cabeza, y en este caso, pues bueno, se trae el triunfo, un triunfo que para los otros Necaxistas, hermano, nos da un respiro, dormí bien el domingo, hermano, mira, me quedé dormidito. No quisiste ni jugar. Nueve de la noche, hermano, nueve de la noche me estaba dormido porque mis rayos ya estaban. Yo pensé que estabas durmiendo desde que empezó el partido. No, 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 quedamos bien. Y bueno, la tabla general, ahorita dirían por ahí mi buen Dani Quintero, que le mando un gran saludo. En la cima. En la cima está el Cruz Azul con siete puntos, Atlas que ya sumó, con este gran triunfo llega a siete puntos los Pumas con seis, al igual que Pachuca, este, Juárez y Toluca, que bueno, van con seis puntos, y con cinco Monterrey, con este empate se mete entre los primeros ocho, y cinco el León, que bueno, también ya es de los equipos que dentro del torneo siempre ha estado consolidado ya entre los primeros ocho, y normalmente entre los primeros cuatro se mete. Un equipo de León también que bueno, creo que ha trabajado bien, a pesar de tanto movimiento que le han dado después de la salida de Nacho Ambriz, hoy vemos un equipo de León que también ya está haciendo pesar su cancha. Muy, muy, muy buen equipo también el de León, y grandes jugadores ahí como Mena y el Chapito Montes, ¿no? Son los líderes ahí del equipo. Exactamente, pues bueno, para toda la gente ya está por entrar aquí, el equipo escorpiones para toda la gente que nos está viendo, ya está por entrar, para que también se conecten, les manden saluditos a estos niños campeones que, que pues bueno, van trabajado muy bien. A mí me preocupan los profes. ¿Por qué, hermano? Porque los vi pasar hacia la barra. Ahorita que llegué, hermano, no vienen en son de trabajo. Ah, es el agua, es el agua. Es el agua, hermanito. Vámonos un corte y regresamos aquí en su programa La Talacha Sport. ¡No se vayan! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Homelartis Y el más grandote... ¿Cómo se llama? Miguel Pando ¡Eso! 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 Ya le mandaron saludar a Julián y luego luego aquí con todo eso. Pues bueno, y buen Edson, ya teníamos alguna buena amistad. Ahorita voy a contarles anécdota, hermano, goleador. ¡Sí, sí! ¡No! ¡Cumpra trofeos! Bueno, ya te plasicaré esa anécdota ya de inframundo. Hasta la fecha, hasta la fecha. O, todavía compra los trofeos. Luego los pide ahí en los deportes para tomarse las fotos de goleador, hermano. Me imagino muy mal. Pero bueno, ¿cómo empieza este proyecto Edson y Cristian? Platícanos, Cristian, platícanos Edson. ¿Cómo fue el origen de este gran equipo? Bueno, pues iniciamos en el Colegio Anáhuac. Empezó como una actividad extracurricular. E iniciamos con una categoría, una única categoría, 2000-2001. Bueno, iniciamos en las instalaciones del Colegio Anáhuac. Y bueno, posteriormente nos mudamos a lo que fue la Colonia 18 de Chapultepec. E iniciamos en torneos de fútbol 7, fútbol rápido en la cancha de Paxa. Posteriormente en el torneo de Liderfoot, que aún seguimos ahí vigentes de la prepa 1. Y bueno, ya en el 2014 que... Después pasamos al Colegio Morelos. Ah, perdón, después pasamos a lo que es el Colegio Morelos. Ahí todavía, si no mal recuerdo, fue el año 2014. Ya estábamos en la cancha de ProCivac, que está aquí ubicada en la zona industrial de Civac. Y bueno, ya lo que fue en el 2015, principios del 2015, estábamos ya lo que fue en la Liga Elite. Donde el iniciado Oliver. Y bueno, ahora sí que seguimos hasta la fecha ahí en esta Liga. Cuando iniciamos nuestra participación en la Liga Elite, iniciamos cubriendo amistosos. Nosotros no contábamos con una sede, hasta que un papá de escorpiones nos apoyó para poder entrar al campo de ProCivac, como lo menciona el profe Edson. Entonces nos aventamos como media temporada únicamente visitando a los equipos que les tocaba descansar. Ya después, pues bueno, incursionamos ya de manera correcta y adecuada, como tiene que ser. Digo, más de 10 años, ¿no? Ya estamos hablando casi. En septiembre cumplimos 10 años. Uy, fiestón, hermano. Ya sabes que somos contemporáneos entonces, porque ya estamos por cumplir también ahí 10 años. Y bueno, de orígenes de algunos partidos, ahí tuvimos algunos amistosos en ProCivac precisamente. Y bueno, ya mencionaste Lidefu de la otra elite con el buen Oliver. Lidefu, tu hermano gemelo. ¿Quién es el encargado? Reynoso. Ah, hermano. Un saludo a mi propio. Saludo a todos los profes. Y obviamente, hermano, digo, a mí me tocó cuando andaban ahí emprendiendo con los del curso de verano, el taller, y después ya lo vi con esas categorías. Y la verdad es que me da mucho gusto que gente joven empiece a emprender este tipo de proyectos. Normalmente, pues bueno, siempre ya gente que ha estado dentro del fútbol empiezan con proyectos formativos de niños. Y hoy con estos jóvenes que, pues digo, trabajan con los niños, son muchos, la mayoría preparados, licenciados en educación física y algunos jugaron también a niveles buenos dentro del fútbol, Roberto. Creo que es algo importante para que puedan darle una gran formación, pero sobre todo me gusta mucho la empatía que hay con los padres de familia. Por ahí me ha tocado ver algunos partidos en donde también la parte principal del equipo, mi buen Edson, son los papás, ¿no? Es correcto, es siempre, este, bueno, lo que es el apoyo de los papás es fundamental. Yo creo que, bueno, sin ellos, pues no sería posible esto, ¿no? Es, este, darles el crédito, ¿no?, también a sus papás de los muchachos. No, pues sí, claro que sí, porque digo, al final, simplemente el poder depositar la confianza en ustedes y que sepan, digo, sabemos lo que son los hijos para nosotros y ponerlos también en manos de ellos, quiere decir que hay muchísima confianza. Y, pues, bueno, qué bueno que este tipo de proyectos sigan existiendo y que también sigan con gente joven. Pero, bueno, vamos con los protagonistas, hermano. ¿De qué juegas allá, amigo? Damián. ¿De qué juega? De defensa. ¿De defensa? ¿Es rudo o técnico, como yo? Unico. Dinos, dinos, Damián. ¿Pega patadas o mete goles? Ah, goles. ¡Golas! De los niños, hermano. Son los pocos esos ya, por ahí, ya. Damián, Damián. ¿Qué juegas? De defensa. ¿De defensa? Otra, hermano, eh. No, pongan esas espinilleras ahí, hermano, no se van a dar patadas. ¿Tú de qué juegas, hija? Defensa lateral. Mira, hermano, le trajo toda la línea defensiva. ¿Tú de qué juegas? De volante o a veces de defensa. De defensa también. ¿Y tú, Julián? De delanteo. Ah, no, no, no. Ese se veía desde el peinado, yo supe que era goleadora. No, traí las calcetas hasta abajo. Oye, como el cascarero ya sabe. Llegó de crack, mi buen Julián. ¿Cuántos goles llevas, Julián? Un... Veinticuco. ¡Ah! Eso, Julián. No puedes prestar unos tres, perdón. No, mi buen Julián, goleador, hermano, para que veas este... ¿En qué categoría eres? ¿Qué año eres de nacimiento? Sí. A ver, a ver. ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Dos mil dieciséis. ¿Cuál? Es dos mil diecisiete. Es dos mil diecisiete. Es dos mil diecisiete. Es de la Disney. La categoría Disney. Es de la Disney. ¿Qué categorías tienes ahí, aparte de esa? Bueno, la más pequeña es... Está conformada por niños dos mil quince, dos mil dieciséis. Pero también ya aceptamos niños dos mil diecisiete. De ahí sigue la dos mil trece, dos mil catorce y dos mil once, dos mil doce. Juegan en un formato fútbol nueve. La categoría Disney fútbol siete. Y de ahí tenemos la dos mil nueve, dos mil diez, dos mil siete, dos mil ocho. Dos mil cinco, dos mil seis. Y la juvenil, que juegan fútbol soccer. ¿Femenil tienen? Tenemos un grupo de entrenamiento funcional femenil. Realmente lo ocupan las mamás para condicionamiento físico. Y en ocasiones, pues, incursionamos en algún torneo. O le sacamos algunos amistosos para que vayan a hacer alguna actividad. Por razón me dijo, una vez me habló ese. Me dijo, ¿qué les puedo poner para que hagan algo? Porque no me están echando. Quería zumba, ¿eh? Quería ponerle zumba. Dijo que si les podía dar clases de zumba, pero... Confirmo. Normalmente payasito no me veo muy bien, hermano. No, no, no creo. ¿Y tú, hijo, qué edad tienes? Yo tengo catorce años. Catorce y dos mil siete. ¿Dos mil siete? ¿De qué juegas? Yo soy extremo derecho o izquierdo y delante de... Se ve rapidito. Se ve rapidito. Se ve rigidoso, ¿eh? Casi como tú. Casi como tú. Casi como tú. Casi como tú. Siempre le pegan. ¿Sí? Esos que le dan golpes. No las sueltan. Yo también siempre me ando pegando. A veces me pego solo, ¿no, hermano? O en tu casa también. O en la casa me pegan también. Bueno, fíjate que este tipo de proyectos de verdad que yo les digo, mi buen Nelson y Cristian, no los dejen, trabajenlos bien, sigan con esa formación y sobre todo también sigan promoviendo el deporte, ¿no? Ojalá y hubiese muchos jóvenes emprendedores como ustedes que en este tipo de proyectos pues puedan sembrar justamente esa semilla o aportar para que estos chicos puedan tener formación. Yo espero que a muchos de estos, sobre todo al buen Julián goleador con 25 goles, algún día lo vamos a ver. Hay que empezar a adoptarlo porque luego les quitan. Ahorita lo voy a sacar ahí, lo voy a firmar, hermano. Ya va a ser su promotor. 25 goles. 25 goles en dos partidos, ¿está bien? ¿Cuántos partidos, Julián? ¿Metió 25 goles? 25. 25. Ya bajó su promedio, ¿eh? Yo estoy viendo como que Damián le va a tu equipo. ¿A qué equipo le va, Damián? A la América. Ya empezamos mal, Damián, ¿ya ves? Yo le dije que era de los míos, pero ya, hermano, ya quedó por el equipo. ¿A quién le van? Isabela, ¿a quién le va? Con alto azul. ¿Cómo? Pues a alto azul. Yo le voy a decir que a alguien le va a tu papá, por favor. ¿Tu hija a quién le vas? Pumas. Pumas. Ah, exacto. ¿Tú? Chivas. Julián, ¿a quién le vas? El escorpión. Exacto. Ahí quedó, ¿eh? Ahí quedó, ¿eh? Ahí quedó nada más. No le importa nada. ¿Tú Cruz Azul, no? No, ¿qué pasa? No, no. Todos los tíos son del Cruz Azul. ¿Tú qué onda? Se fue, ¿no? Se fue a Zacatepec. ¿Qué pasa? No, yo le voy a León, profe. ¿A León? Va bien, va bien. ¿Tú, Cristian? Chivas, profe. ¿Chivas? A la América, de corazón. No, de corazón. ¿De corazón? No, no, no. No, no, no. Estuve escuchando aquí a, ya sabes quién, hermano. Pero bueno, está bien, León, está bien, tío. ¿Algún día vas a cambiar? No hay ningún problema. ¿Algún día vas a aprender? Estás agarrando experiencia. No, no, la verdad es que dentro de toda la parte del fútbol, digo, siempre lo más importante, siendo al equipo que le vayan, sobre todo, es que no haya violencia en los estadios, que tengamos paz. Ahorita que estamos justamente con toda la pandemia, la gente, nosotros hemos promovido mucho que la mayor, este, forma de poder combatir estas enfermedades es mediante el deporte y ustedes son fundamentales para eso, ¿no? Porque a veces lo primero que castigan es el deporte, hermano, y eso, digo, a veces, muchas veces nos restringen de ciertas cosas, sobre todo en el deporte, y vemos gente en fiestas, vemos por ahí también todavía que hay reuniones, en gobierno, en todos lados, y los niños son los más afectados. Sabemos que siempre hay un riesgo, sin embargo, pues bueno, hay que tomar las medidas necesarias para poder prevenirlo, pero el deporte es fundamental, y aparte para ellos también es una parte recreativa, ¿no?, eso que tienen ellos que fomentar. Es correcto. Ustedes, ¿cómo han trabajado ahorita con la pandemia, profe, Cristian? Ah, bueno, ha sido un tema complicado cuando empezó toda esta situación. Optamos por brindar clases en línea, y bueno, fue un periodo de adaptación tanto para ellos como para nosotros. ¿Quién las ha dado? ¿Quién las daban los dos? Pues todo el staff, cada quien le tocaba una parte de la sesión, a uno le tocaba el calentamiento, a otro le tocaba los ejercicios de la parte principal, a otro profesor le tocaba el estiramiento, Miss Abby estaba grabando la sesión, y como no teníamos, bueno, en ese entonces las herramientas de Meet o de Zoom, era por Facebook Live, entonces era más difícil la interacción con ellos porque, pues no los puedes ver. Entonces, pues bueno, fue complicado al principio, pero... Ya me imagino... No, 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 mi Julián, ya me imagino... El profe de acá... ¿Cómo es el Julián? ¿Cómo estaba Pamela? En el FIFA. Y el profe Edson, con su mayón, con su rosa... Le imagino ahí... ¡Eh, chico! Si te pones el rosa, hermano, que te acabas de ir a la escuela, no. Deportiva, después. Deportiva. Que padre, ¿eh? Que padre. Sí, y luego le decíamos, salen al deporte y salen a conocer el rosa. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. Fijo en Edson. Ahí, este... Yo lo tuve de alumno a Edson allá en Univac, le mandamos un gran saludo al doctor Alesmendi. Ahí lo... Lo tuve con una banda, hermano, que ya parecían hooligans, ¿eh? Pero de esta acá, ¿no? No. No, allá era... Lo que pasa es que la carrilla era porque allá yo lo ponía de portero. Y de pronto... Ah, pues sí, se paraba. Tiene un apodo un poquito ahí, que ahí una vez se aventó ahí de panza y... La banda ya sabes que no perdona, pero la sacó. No digas. Sin embargo, hermano, este... De pronto, no, va bien de portero y todo lo veo, y de pronto aparece en el Facebook con sus trofeos. Gracias por el campeón goleador. Todos... ¡Oh! ¡No! ¿De qué nos estamos perdiendo, no? Y ahí fue donde la banda ya sabes que es cruda. Y pues lo empezamos a regular, mi buen hermano Edson. Pero no, yo cuando digo, a mí me tocó esa etapa, este... Nos hablamos cuando empezó con lo del curso, que estaba ahí, este... Trabajando. Y porque andaba yo buscando también para... Para mis niños. Y justamente es cuando empieza el proyecto y hoy que lo vemos ya consagrado. La verdad que, este... Pues sí está... Está ahí, este... Muy interesante todo esto, ¿no? Pues la verdad les deseamos todo lo mejor, mis profes. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Estamos en Facebook como Escorpiones FC Fútbol Cuernavaca. Eh... Nuestro... Bueno, ¿estás el Instagram? No, no, no sé el Instagram. El Instagram está así, Escorpiones FC Cuernavaca, todo junto. Y nuestro WhatsApp es 777-209-59-31. O sea, ¿para alguna promoción que te llegue ahorita? Una promoción. Pues sí, inscripción gratis. Inscripción gratis, ahí está ya. Para la gente que está viéndonos en casa. No es... No es válido para los que están viendo aquí, en detrás de la cámara. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entrenamos en el campo de la Colonia Morelos. ¿En el Sintético? En el Sintético. En el Sintético. En el Pastoada, eh. Hay camellos, eh. En el cancha de primer nivel, la verdad ahí los chicos se han forjado, han agarrado bastante experiencia. Y hoy en día pues nos podemos parar en la cancha que nos pongan. Así es. Y fíjate que anteriormente, digo, ustedes son jóvenes, pero el Mirabal era una cancha donde era arena, nos tocaba ir a Ocotepec. Y nosotros nos enseñaban justamente a eso, a jugar en la cancha que sea. Cuando aprendes a jugar en canchas de esas complicadas, cuando vas a una sintética o una de pastito, creo que aparte de que las disfrutas al 100%, pues también la técnica individual te va a ayudar para poder trabajar, ¿no? La idea de todo esto, digo, y eso que les ayuda también es la parte de la adaptación, porque así rápidamente, ¿cuántos no? A lo mejor ven la cancha y dicen, ay, está bien fea, pero está fea para los dos, ¿no? Entonces, en este caso, es una formación también que en ellos se debe de llevar y qué bueno que ustedes con el convencimiento y con el apoyo de los papás, pues los han llevado a cabo. Pues les deseamos todo el éxito y ya saben que aquí está su programa. Y, este, pues bueno, bienvenidos. ¿Qué días? Ya mencionaste la más difícil. Ah, ¿cuál eran los días? Estamos entregando los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 4 de la tarde a 5 y media. ¿Tenemos saluditos ahí, hermano? Ya lo veo, mi hermano. A lo mejor veo los tubos. Bueno, ahorita los vamos a estar pasando aquí a todos los saluditos. Para toda la gente que nos ha estado siguiendo acá, este, le damos, le damos las gracias y obviamente estaremos ahorita leyendo los saludos ahí para toda la gente. Saludos a mis defensas favoritas, Aranza y Bella. ¡Ah, está bueno! Saludos a los taracheros, felicidades, excelente escuela. Felicidades, Aranza, super deportista. Y dale, Yael, ¿qué dice? Ah, yo. Yael Moreno. Dale, Yael. ¿Alguna chica? No. ¿Cómo que pasó? ¿Algún chico? Fabián. Fabián. ¡Ah! Me da mucho gusto vierte ver a las chicas y qué bueno que lo están haciendo así, ¿no? Que ellas van a aprender muchísimo, van a crecer muchísimo jugando en fútbol mixto y creo que eso les va a dar muchísima capacidad para cuando ya jueguen ellas individualmente con el femenil y creo que están haciendo excelente trabajo. La verdad, las felicito, chicas. Me da mucho gusto verlas, aparte de todo, bien atléticas, bien deportistas, bien arregladas y obviamente también a los goleadores y qué bueno y gracias por habernos acompañado. La verdad, algo más que nos quieran. Algún saludo, muchachas. Algún saludo que quieran mandar a sus fans. El goleador ya está firmando, firmando contrato. La verdad, está con la tabla rítmica, ¿o qué, mi Julián? Se anda acá, baila y baila. Algún saludito aquí en la madera, hace un saludo, Julián. A nadie. A nadie. ¿A nadie? Como bien, es de pocos sentimientos. ¿Algún saludo? A mi mamá, que siempre me apoya. Ah, eso es bueno. ¿Saluditos por allá? De ella, Ancha. ¿Al nadie tampoco? ¿Algún saludo? A mi familia. ¿A su familia? ¿Por allá? De ella. Un saludo. A mi mamá y mi abuela. Estamos cobrando 50 el saludo, ya son 13. ¿Saluditos? No, pues yo le quiero mandar un saludo a toda la afición de escorpiones y a todos los que nos apoyan en prácticamente todo. Exacto. Importantísimo, hermano. Yo mandar un saludo a toda la staff de escorpiones. A Misabi, el profe Ricardo, el profe Osorio, el profe Yosa, el profe Jochen, que ahorita está en una junta en la Liga Elite, precisamente nos está apoyando. Y bueno, a toda la afición de escorpiones, ya saben, se les estima mucho y pues aquí estamos presentes. Cristian. De igual manera, siempre a los padres de familia, que siempre jalan a cualquier actividad que se les convoque, al staff, que es importantísimo. Lamentablemente no pudieron venir todos el día de hoy. Y claro, también a mis padres. Roberto, manda saludos a cada vez. No, yo estoy muy agradecido con la visita. Y bueno, la verdad, desearles mucha suerte también a todos los chicos, a los profes. Yo sé que les está yendo muy bien ahí en la escuela. Y obviamente, hacer la invitación a todo el público que nos lee, para que acerquen ahí a sus chicos, porque es una excelente escuela de fútbol. Exactamente. Pues bueno, agradecerles a todos. Y bueno, nos estaremos viendo por acá. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí en su programa. No se vaya. Díganle adiós. 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 de las empresas y también hacemos trabajos personales, impresión de playeras, tazas, tarjetas de presentación, lonas, campañas publicitarias, prácticamente todo lo que tenga que ver con publicidad y con impulsar la imagen de tu empresa. Pueden encontrar en Facebook, Instagram, en TikTok también, en Facebook e Instagram estamos como ProGraphics Tejalpa y en TikTok pueden ver algo de nuestro trabajo también como George Zaragoza. Nuestro teléfono es el 777-294-9142. Estamos en la colonia San Isidro, en la calle Teposteco número 10, muy cerca de lo que es Sivac, muy cerca de Tejalpa. Hola, soy Roberto Godínez, director de la Escuela Godo Soccer, estamos ubicados en la cancha de la colonia Satélite y bueno, tenemos los entrenamientos martes y jueves de 4 a 6 y categorías desde los 4 años hasta los 13 años. Estamos ahorita trabajando con 4 categorías, obviamente la técnica para mí es muy importante. Hoy en la categoría que estoy dirigiendo, que es la 2008-2009, trabajé con 10, 12 niños y bueno, se hicieron trabajos básicos de conducción, de control de balón, control orientado, el pase que también es muy importante. Antes del cono. Eso, y la agarro y conozco. Sabemos que la técnica es lo principal porque una vez que adquieres la técnica ya tienes un alto porcentaje ganado en cuestión del desarrollo del fútbol. El fondo físico pues también sabemos que va a ser importante por el desarrollo de los partidos, pero siempre trabajamos un 70% o 60% lo que es la técnica individual. Fíjate que me da mucho gusto porque tú sabes que los más pequeños son los que tienen ya el ímpetu y el ansia de pisar las canchas, de empezar a conocer lo que es el fútbol y bueno, los primeros partidos siempre son donde todos vamos sobre el balón, pero en este caso pues estamos tratando de orientarlos. Aquí es algo formativo, aunque poco a poco se va orientando hacia la competitividad, a la competición. Y bueno, ya hay equipos que desarrollan más el alto rendimiento. En este caso estamos trabajando con niños y niñas, es un club mixto y bueno, ya hay la importancia pues también de empezarlos a formar como personas y obviamente deportistas sanos y personas de bien. El contacto directo puede ser vía telefónica, ahí tenemos un teléfono 777-184-9571 y bueno, en las redes sociales estamos como Godo Soccer Cuernavaca, ahí tenemos nuestra página y por esos medios básicamente estamos ahí contactados y pues dando la respuesta inmediata. Estamos de regreso ya aquí en su programa La Talacha Sport, recuerde que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche aquí a través de nuestro canal La Talacha Sport. Pues bueno, después de salir con estos chicos Roberto, siempre dejan esa buena vibra de estar aquí en las entrevistas con estos jóvenes que pues bueno, ya en una formación y sobre todo también que bueno que hay, que hay este tipo de proyectos. Con la actitud del goleador. El goleador Julián dijo 25 goles. De esos como un americanos. Se veía sobrado, sobrado mi buen Julián. Que viene y que meten goles y están muy relajados. Con muchas fans, estuvo ahí los saludos ahí a flote. Cada gol es una, debe ser una fan. Cada gol y cada beso ahí mi buen Julián. Ya sabes que los goles son amores. Exactamente. De repente hay que meter dos, tres goles. Sin nombres, sin nombres. Pues bueno, agradecerle al equipo Escorpiones que estuvo aquí con nosotros, ¿no? Era Escorpiones. Fútbol Cuernavaca. Fútbol Cuernavaca FC ahí para toda la gente. Pusieron ahí en sus redes sociales. Les vamos a poner también toda la información por si están interesados. Inscripción gratis nos dejaron para que también puedan acercarse a este tipo de equipos. Pues Roberto Guadínez viene un partido eliminatorio. Es una fecha FIFA. El equipo de México le toca ir a jugar contra Jamaica. Este equipo, los Reggae Boys, que pues bueno, siempre allá en casa por el clima caribeño. Porque obviamente, como saben los que han jugado fútbol. En ese tipo de climas, el balón se desplaza un poquitito más. Pareciera que vuela. Y obviamente, pues también tiene mucho que ver la inclemencia del tiempo. La verdad, claro. Y obviamente, no son jugadores ya, a pesar de que no tienen una liga profesional como tal. Creo que son jugadores que ya tienen un poco más de experiencia. Algunos ya andan jugando incluso en Canadá, en algunos otros países. Pero siempre se complican. A pesar de que parezca un partido fácil y sencillo, creo que siempre hay ese riesgo, ¿no? Yo creo que fácil no lo creo. Hay que recordar obviamente la dureza con la que juegan estos jamaicanos. Que en realidad, pues su fútbol, aparte de la velocidad, siempre se antepone su fuerza. Más que el manejo de la pelota, creo que van a jugar más al error del rival. Y últimamente, como hemos visto, el equipo mexicano está para preocuparse allá en Jamaica. Porque no le vemos ni pies ni cabeza. No hay líderes. No hay gente que pueda levantar la mano y poner orden dentro de la cancha. O sea, por ahí a lo mejor hablan de Guardado, hablan de Chucky Lozano, de Ochoa, que no se me hace una persona líder en cuanto a que pueda motivar. Necesitamos en selección nacional de esos jugadores, como bien les llamaban, ¿no? De barrio, que se puedan anteponer de cualquier situación y que puedan ellos ver cualquier inclemencia y poder revertir, ¿no? Ese tipo de jugadores no los veo ahí en la selección, Roberto. Sí, no, no, no hay. Ahorita se puede decir que hay puro jugador estrella, ¿no? A lo mejor no tenemos ese talento y mucho menos ese jugador de garra que veías, un García Aspen, ¿no? Hace años, un, pues, Cuauhtémoc como un líder ahí. ¿Por qué no quieres decir Cuauhtémoc blanco, hermano? Ah, de veras, ya me lo iba a decir. Es nuestro gobernador, hermano. Partido el sábado, partido el sábado ahí contra el gobernador. Vamos a, ¿no quieres ir a dar un poquito de cálera? No, 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 no vayan a meter al pot, estás viendo cómo están las cosas. Mejor así. Ah, no, sí, ese hace falta algo así. Algún jugador así, mismo jugador bobo autista que a lo mejor no era tan querido, era un jugador que te motivaba, que te estimulaba a aguantar y a meterle con todo, ¿no? Ahora, no hay un revulsivo como tal, vemos a un Tecatito que, bueno, ahora que está participando con el Sevilla, pero bueno, en selección nacional no ha dado justamente, no ha tenido ese peso específico, vemos al Chucky Lozano que, bueno, de repente, a veces cuando está teniendo una actuación más relevante y que hace un peso específico en la selección nacional, o choca con el rival, o le pegan, o se lastima. O el equipo no está a su nivel, simplemente su misma selección no está, él juega a otro nivel, él juega a otro ritmo y creo que también ahí es donde se pierde un poco porque no está conjuntado con su equipo. En la portería también, después de aquel partido contra Canadá, muchos dicen que hay dudas, algunos ponen a Talavera por el buen momento que está pasando con los Pumas. Porque no, no perdemos nada, ¿no? Con ver ahí a Talavera porque es un portero de gran experiencia, obviamente está probado, pero obviamente sabemos que el Tata Martino pues ya tiene su, se puede decir mínimo su columna vertebral y de entre esos está Ochoa, ¿no? Está Ochoa, yo sí quisiera, digo, ojalá y le vaya muy bien el día jueves a la selección nacional, lo veo complicado porque es un partido de los que son difíciles, es eliminatorio, tiene que ganar, porque si no se le despega el equipo canadiense y Estados Unidos, sin embargo, este, pues bueno, hay que esperar a ver cuál es el planteamiento porque esa es la otra incógnita, no sabemos cómo va a iniciar el Tata Martino y más en una cancha tan difícil como lo es allá. La verdad yo no sé cómo, cuál es simplemente su parado táctico, ¿no? No sé cuál, si juega con cuatro, si juega con cinco o con tres, ahí obviamente tiene para, tiene una baraja amplia para moverlo, pero realmente no sabemos cuál es la esencia de la selección mexicana. Se ha ido perdiendo, ¿no? Creo que se ha ido perdiendo, la gente que ha criticado y que sabe de fútbol, porque una cosa es hablar muy empírico, no hay, hay un sistema establecido, sin embargo, ya es muy predecible la forma como, como juega, ¿no? Un equipo americano, el equipo de Estados Unidos pudo, este, pues contrarrestar rápido los ataques de México y pues Canadá, ni te digo, ¿no? Con esa dinámica y ese juego aéreo que al final es factor fundamental y, pues bueno, ante la debilidad igual del juego aéreo y también de la, de la no salida de, de Ochoa, pues terminan ahí sacando un resultado adverso, pero bueno, esperemos que le vaya bien, por el bien de todos. Esperemos, porque por los que ya compramos boletos para el mundial, imagínate, si no va a México. Bueno, pues nos vamos al mundial, hermano Alfredo, ya la, la producción, la producción ya no nos va a dar. Yo quiero comprar, este, boletos para ir al mundial como hace cuatro años, como hace cuatro. También quise, también quise comprar. No, va a estar carísimo, pero bueno, agradecerle a toda la gente hoy que estuvo con nosotros, Roberto Godínez, pues bueno, a toda la gente de Escorpiones FC, también gracias por estar aquí en su participación y, este, pues también decirle a toda la gente que nos vemos el próximo lunes, habrá grandes invitados, como siempre tendremos aquí muchísimas dinámicas y la próxima semana tendremos regalitos. Así es, esperemos que, que todo salga bien y bueno, ya estaremos dando estos, estos obsequios. Por ahí tengo algunos regalos pendientes, yo espero que esta semana los podamos entregar, ya está el balón de Gaby Gómez, que ya me puse de acuerdo con el chico, no hemos coincidido, él vive allá por la universidad, bueno, por las, los cuarteles militares acá en Cuernavaca, entonces queda cerca, pero ya esta semana por ahí se los estoy acercando también, porque estaban preguntando. Pues agradecerle Roberto Godínez, un buen saludo para, a tus fans, a quien le vas a mandar un saludo. Saludos a todos los chicos de God of Soccer, obviamente, escorpiones, que también les vaya muy bien en sus torneos y, y nada, nada, hay que seguirse preparando, seguir entrenando y obviamente, pues los resultados van a llegar, ¿no? Exactamente. Saludos a toda la familia. Y agradecerle a toda la gente que nos sigue en redes sociales, a todos los equipos por ahí también, a Nene Cuilco, a la gente de Adobes allá en Taxco, al equipo de allá de Tetela, también al Madero, ¿no? Que les mando un gran saludo a toda la banda ahí de Viveros Tetela también, este, a Gold Time, a tantos equipos que siempre nos están siguiendo en todos los grupos. Agradecerles también el tiempo y, pues bueno, les mandamos un gran saludo a todos. Saludos a mi Rubén Belauzara también, que se recupere pronto, ya lo estamos esperando por acá, Dani Quintero, Marco Márquez, un abrazo, mi hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Y a toda la gente que siempre hace posible este programa. Pues bueno, agradecerle a toda la gente, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.